El sol de la tarde cubría la casa de un dorado brillante y hacía que las ventanas se encendieran con un intenso anaranjado. La luz se metía en nuestro cuarto a través de las cortinas entreabiertas, iluminando la mitad de su cara. Vamos a la costa hoy que el aire es puro, me dijo, y de un solo tomó mi mano sin esperar mi respuesta. Juntos, salimos corriendo de la casa, riéndonos como niños que escapan de los adultos. Corrimos sobre los verdes montes que se extienden a todo lo largo de la costa. Cada tanto tiempo, nos parábamos para observar un pequeño paraje desolado, o una cordillera de montañas en la distancia, o incluso para maravillarnos como un puñado de flores. Cuando llegamos a la playa, caminamos hacia el agua, agarrados de la mano. El agua nos pesaba los pies y nos hacía titiritar de frío. Ella tomó un largo respiro y me dijo, Ahora que el aire es puro, podemos tratar de tocar el viento con nuestras voces. Si lo hacemos, nuestra canción volará libre, hará del mundo su armonía, viajará por la tierra y por el cielo. Ella empezó a cantar una suave melodía que se volvió una con la brisa del mar. Una con la tarde. Una con los chillidos de las gaviotas que se alienaban a nuestro alrededor. Una con el océano mismo. Una con las sombras en la arena que hacían eco de sus notas y de sus silencios. ¿Quieres probar? Me preguntó, con sus manos todavía estrechando las mías. Una fuerte corriente eléctrica atravesó mi cuerpo. Empecé a cantar y mi cuerpo se convirtió en sonido puro. Y se convirtió en la brisa y se convirtió en gaviota que volaba a nuestro lado. Sobre las olas y bajo las nubes iluminadas por la tarde. Todo enaranjado y rojo y rosado. Todo encendido por ese sol que lentamente moría. Estábamos juntos, verdaderamente juntos. Y viajábamos sin límite en un vehículo construido por vibración desnuda. Y nada más. El aire que ese día era puro nos permitió ser música. Y nuestra respuesta fue esa melodía que jamás volveríamos a cantar. El aire que ese día era puro nos permitió ser música.